Amigos, están muy interesantes las cosas en Estados Unidos. ¿Quién creen ustedes que vaya a ganar? ¿Joe Biden o Donald Trump? O bien, ¿quién les cae mejor? Pero independientemente de quién creen ustedes que vaya a ganar o quién les caiga mejor, ¿quién creen que le conviene más a México como están las cosas tal cual ahora? Te dejamos nuestro análisis en nuestro canal alterno que se llama Infocracia. Si solo quieres saber de estilo puro, pues no lo visites y ya. Pero si te da curiosidad, te lo desglosamos en tres puntos. Te dejamos la liga al final de este video en los comentarios y en la descripción. Y recuerda que apoyando este tipo de proyectos, ayudas a que Estilocracia siga subiendo videos para ti diariamente. Gracias.